Música Cuando hablamos de unos premios, de un reconocimiento, en este caso estamos hablando de empresarios. Cuando hablamos de los cecales de oro, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de personas emprendedoras, de personas con ganas, que hemos tenido ocasión de oírles muy brevemente, pero qué capacidad de síntesis. Cuando dicen que un tuit, a veces dicen muchas cosas, en poco más de 140 caracteres, han descrito lo que tiene que ser un empresario. Valiente, tenaz, inquieto, inconformista, sabiendo reponerse de lo que puede ser un fracaso. Por eso, estamos acostumbrados a ver la cara del empresario de éxito. Afortunadamente los hay, pero el empresario auténtico es el que también sabe asumir el fracaso y sabe que cuando hay fracaso hay otra forma de darle la vuelta y volver a trabajar. Por eso, ese primer reconocimiento quiero que sea genérico, no a los premiados de este año, no a los cecales de este año correspondiente al 2014, sino a la figura del empresario. Una figura que además nuestra sociedad no ha sabido reconocer. Una figura en la que decía alguien, y lo comentaba antes con los medios, decía alguien que a veces es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Bueno, pues en este caso y en nuestro país y en nuestra sociedad, el empresario ha sufrido demasiados prejuicios. Afortunadamente, creo que poquito a poco vamos cambiando, pero estoy convencida de que todavía tenemos todos mucho que hacer. Estos premios, sin más, cuando vemos que los empresarios son personas que están reconocidos por su éxito, pero que evidentemente cuando hablamos con ellos de uno en uno nos pueden contar sus sufrimientos. Cuando están hablando de su empresa, pero en muchos casos de una empresa familiar, querido Alfonso, te veía por ahí, te has dado cuenta que aquí todos hablan de alguna forma de ese sentimiento de empresario, no lo estudiaron, ese sentimiento lo mamaron en sus orígenes, en su educación. Bueno, pues nuestra sociedad tiene que enseñar a que ese sentimiento no es necesario ser hijo de empresario para querer serlo. Ese sentimiento tendremos que ayudarles a hacerlo. Yo recuerdo que una de las iniciativas que tuvo la Consejería de Educación hace unos años era una asignatura que se llamaba Aprende a Emprender. Y eso, que parece una cosa tan sencilla, no entraba en nuestras formas de educarnos. Simplemente teníamos esa tendencia a trabajar por cuenta ajena, esa tendencia a trabajar en la Administración pública y no a ser capaces de emprender. Hoy por hoy creo que eso lo hemos roto y eso es algo que nuestra sociedad lo agradece. Como os decía, para mí es un día en el que asumo una labor de vicepresidencia, de portavocía y de consejería de Empleo. Es difícil clasificar cosas que son diferentes, pero es muy fácil ser vicepresidenta con un presidente como el que tiene Castilla y León, del que se aprende todos los días. Es relativamente fácil también ser vicepresidenta con unos consejeros a los que teóricamente hay que coordinar, más que coordinar hay que escuchar y hacerles caso. Eso es relativamente fácil. Pero ser consejera de Empleo tengo que reconocer que me quitó el sueño. Cuando el presidente me contó su planteamiento había algo que me obligaba a decir que sí, y es que quería que el empleo fuera el único objetivo, por definirlo, por centrarlo en el primordial objetivo en nuestra legislatura. Por la razón tan sencilla que creo que todos conocemos. El empleo es lo que más dignifica a la persona, es la primera prestación social, es la que permite que la persona se sienta realizada, la que permite redistribución social para los demás y la que hace que nuestra sociedad se pueda considerar de progreso. Por eso, su idea de separar economía y empleo, reconociendo que la economía es la sabia necesaria para que haya empleo, pero el separar y dedicar una consejería específicamente a economía, a este sector, a que sea la interlocutora, esa que se está pidiendo, esa que acaba de decir Santiago el presidente CECARE, que quiere que viaje con ellos, que acompañe a los empresarios a tener una interlocutora y a tener otra que haga el empleo como una prestación social más. La consejería, que tengo el inmenso honor de dirigir, no solamente va a hablar de empleo, sino que va a hablar del resto de las actividades que por una parte complementan y por otra parte llevan al empleo. Todas esas materias del diálogo social, todas esas materias como son la salud, los servicios sociales, la educación para el empleo, todas irán en ese conjunto. Y además, con una suerte, y es que van a ser materias absolutamente compartidas. Es decir, Castilla y León tiene una suerte, es el diálogo social, aquí están representantes de los empresarios, hay representantes sindicales, y creo que si algo se ha hecho bien en esta comunidad es considerar el diálogo social como el mejor instrumento que hay para trabajar. Por supuesto, diálogo político, diálogo parlamentario, pero diálogo social, donde están empresarios, sindicatos y administración pública. Y ahí cabe todo. Caben esas políticas sociales que además de dar bienestar a las personas, generan empleo, porque cuando hablamos de dependencia también hablamos de generar empleo, sanidad, educación. Y, como decimos, pues esas que ayuden a la iniciativa empresarial, que ayuden a todos los que estáis dando el paso, estáis poniendo a la iniciativa a consolidar vuestra empresa o, en algunos casos, a seguir aumentándola. Tengo muy brevemente que citar a los premiados. Creo que estos actos son colectivos, estamos reconociendo el valor del sector empresarial, pero evidentemente detrás de ellos hay personas. Y por eso, pues aunque sea muy brevemente, pues tengo que darle las gracias a Antonio perdonadme que si no nos mire, a Antonio, a Clemente, a Pablo, a Jorge, al hermano Mariano. Y aquí quiero hacer una referencia especial y os lo hago a vosotros, Paco y Laura. El hermano Mariano está representando también a los trabajadores que han dado amor y ese es un producto muy importante. Y me lo tenéis que permitir porque sé que él lo hace de corazón y eso es la gran riqueza de nuestra sociedad, trabajadores que hacen su trabajo con amor. Y quiero también, pues, seguir con Felipe, con los hermanos Esteban, Lino, Paula, querido Emilio, le das también recuerdos a tu hermano Pablo, le felicitas de nuestra parte, querido Ángel, otro producto, la cultura, los medios de comunicación, este también es un producto con valor en nuestra comunidad autónoma. Y querido Isidro, que hace muy poquito tuvimos ocasión también de premiarle en Zamora, ¿verdad? Bueno, pues le premió, se le premió por parte de los empresarios de Zamora y yo era alcaldesa de aquí, pero como su gravera, la primera la tenía en Toro, pues tuvo la suerte de que se la dio el alcalde de Toro y he tenido que llegar a ser vicepresidenta para darle yo hoy el merecido reconocimiento que tenemos que darle. Gracias Isidro, gracias por tu iniciativa y por tu trabajo, como todos vosotros. Os decía, simplemente para acabar, que comparto, las reivindicaciones que ha hecho Santiago son un decálogo, pero es verdad que son nuestra hoja de ruta. Todo lo que se ha planteado en este momento no podría repetirlo porque acabaría haciendo el discurso de investidura del presidente Herrera. Solamente lo voy a resumir en lo que él ha dicho. Esta es la legislatura del empleo, de las prestaciones sociales, de consolidar los servicios públicos. No hay mayor objetivo. Todos los consejeros tienen esa como marca. Hablamos de números y es verdad y nos gusta decir que queremos llegar al millón de empleados en Castilla y León y lo tenemos que decir a un arriesgo de confundirse como todo aquel que aventura una cantidad. Tenemos que seguir incrementando esos porcentajes. Sabemos que ahora mismo tenemos tres puntos por encima de la media de España pero es que eso no es suficiente porque cómo vamos a decir que es suficiente mientras tengamos cerca de 200.000 afortunadamente ya 193.000 personas en desempleo. Nunca puede ser suficiente. Nuestro objetivo tiene que llegar a tener ese paro mínimo el que consideramos estructural. Hasta que no sea así no vamos a parar. Lo va a hacer el presidente Herrera. Lo va a hacer por supuesto su equipo de gobierno que estamos aquí. Lo van a hacer los empresarios que están pero no me quiero olvidar de los trabajadores. Hoy es un día en el que normalmente los buenos empresarios tienen buenos trabajadores y los buenos trabajadores tienen buenos empresarios. También hay que enseñar al trabajador a emprender. Aquel trabajador que se implica en su trabajo y le sugiere al empresario lo que tiene que hacer para mejorar. También los tenemos que introducir en este reconocimiento. Y gracias a ese mecanismo que tenemos a ese diálogo social donde nos sentamos todos voy a tener ahora el gran reto de dirigirlo. Sé que no va a ser fácil. A veces son intereses muy diferentes los que defienden cada uno de ellos pero lo que también es verdad es que entre todos podemos hacer un producto en el que cada uno perderá su parte pero desde luego el producto final va a ser de todos. Y ese producto solamente puede ser que haya más empleo. Por tanto a quienes lo hacéis todos los días que sois los reconocidos hoy a quienes habéis venido también a sumaros a este reconocimiento en nombre de la Junta de Castilla y León de la Administración Autonómica y del presidente Herrera que quería especialmente que viniera yo hoy por razones afectivas y yo se lo agradezco en su nombre y os doy las gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.